Sí, realmente muy contento y ansioso por este gran acontecimiento después de tantos años que vuelve a la zona de Puerto Rico. La gente muy contenta, muy a la expectativa después de tantos años de tener una localidad que es muy fierrera. En nuestra gestión tuvimos la suerte y gracias a Dios la oportunidad de devolverle a la familia Fierrera, no solamente con el Rally, sino hace un tiempo atrás inaugurando nuevamente un circuito de moto y karting que tiene Puerto Rico. Y bueno, la verdad que feliz, no solamente por esto, sino porque va a haber un movimiento turístico importante, lo cual favorece muchísimo económicamente a todo el departamento y sobre todo a Puerto Rico. Hablaba usted del movimiento del fin de semana vinculado a lo que es el Rally, pero bueno, se suma también el fin de semana largo. Uno imagina que habrá ahí mucho para ver y recorrer. Sí, muchísimo para recorrer. Puerto Rico tiene lugares muy lindos, no solamente Puerto Rico, Capiobí, Garuapé, si bien ya estamos en una época fría, pero tiene hermosos balnearios, arroyos, saltos para recorrer, más allá de los caminos tan lindos de Colonia que van a usar la gente del Rally. Y también a la expectativa, no, sino ya sabiendo que la capacidad hotelera está prácticamente cubierta en un 100%, lo cual esto nos pone muy felices a nosotros como jefes comunales, porque realmente podemos cumplir con el objetivo completo, no solamente hacer conocer nuestra zona, sino que haya este movimiento turístico y comercial. Usted hablaba de la importancia de recibir después de tanto tiempo al Rally, es cierto, hace rato y por ahí sin recorrer la Ruta 12, sobre todo entrar otra vez ahí para el Rally Provincial, eso también es muy importante. Sí, ojalá y estemos a la altura de la circunstancia, sé que va a ser así y que esto siga continuando todos los años, que un certamen, una fecha, tengamos en Puerto Rico o en la zona. Y realmente nosotros, nos pone muy bien porque al ser un Rally Integración, sigue aceitando este trabajo que hacemos en conjunto con los municipios de Garuapé, Capiobí e inclusive Ruiz de Montoya, donde nos combinamos para poder ofrecer toda la zona ahora en un acontecimiento deportivo, pero sí ofrecer la zona en lo que concierne al turismo. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos que van a continuar, como el Hospital de Área de Puerto Rico, que no solamente es de Puerto Rico, sino de todo el Departamento General San Martín. Esta es una obra muy importante a la cual, bueno, el gobernador anunció que iba a estar culminada para fin de año, pero si esto no es posible, seguir con esta gestión para poder culminar una obra tan importante y un hospital de nivel 3. Seguimos con una obra muy importante como es el Palacio de Justicia para Puerto Rico, una obra grandísima, la cual va a cambiar y va a marcar un antes y un después, hasta urbanísticamente en nuestra localidad. Y a nivel gestión municipal y con fondos genuinos, estamos con la proyección y la continuidad de la costanera, la cual realmente está muy linda y la hemos cambiado ya, pero tenemos proyectos a futuro. Y el gran proyecto que queremos poner en carpeta a nivel provincial y a nivel nacional es volver a reflotar un proyecto que data del año 90, de un puente internacional entre Puerto Rico y Puerto Triunfo con los hermanos del Paraguay. Este es un proyecto que queremos reflotarlo desde Puerto Rico. De hecho, ya he hablado con el futuro gobernador, gobernador directo, el licenciado Mario Pazalacua, el cual pidiéndole el apoyo de un grupo muy importante de Puerto Rico y de la zona que quiere seguir impulsando este gran proyecto. Ahí hablamos de algo muy ambicioso, entendente, digo, porque es una necesidad. Queda claro que generar un nuevo puente. Se ha hablado muchas veces de la posibilidad de conectar a la provincia con un nuevo viaducto en algún lugar, pero usted postura a Puerto Rico como un lugar que sabemos que tiene ahí como mucho movimiento entre ambas márgenes. Sí, no solamente tiene un excelente movimiento comercial, tanto del hermano país de Paraguay como de Argentina, Unida y Vuelta, sino también consideramos que Puerto Rico está ubicado geográficamente, no solamente sobre la Ruta 12 y en un lugar de frontera, sino en el centro de la mitad de la provincia, el cual es equidistante a todos los puntos de la provincia y esto favorece muchísimo al movimiento del comercio, al movimiento de los autos, de camiones, de todo lo que circule por este lugar. Y pensar en esa ruta transoceánica, ¿no? Atravesar, decía usted, sería una alternativa por la mitad de la provincia. Por supuesto que sí, esto va a agilizar y facilitar el movimiento de absolutamente todo lo que es comercialmente hablando. Muchas gracias. No, por favor. Ahí estaba la palabra del Intendente de Puerto Rico, Carlos Cot. El disparador, lógicamente, es esta segunda fecha del campeonato millonario de rally, pero aprovechábamos también para charlar otras cuestiones. Su reelección continúa, él al frente a partir del 10 de diciembre por un mandato más, el mandato de Puerto Rico ahí por el 7 de mayo y después algunas otras cuestiones como siguen obras. Y él decía, es total ambicioso de avanzar, tratar de plantear la posibilidad del puente que pueda unir Puerto Rico con el vecino país del Paraguay. Es una intención de trabajar de esa manera. Volvemos a ustedes, a Estudios Centrales, y en un ratito nada más continuamos recorriendo aquí la ciudad de Posadas.